Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo Me tomo un buen desayuno y vamos, maná Después me voy a la vaca, a dormir una siestica Y duermo ya hasta dos horas y a veces me han sido, vamos, maná A la hora de las doce, yo me como, me la aguanto Me arrozco una bichuela y carne y sal Después me voy a la vaca, a dormir una siestica Y duermo ya hasta dos horas y a veces me han sido, vamos, maná ¡Vaya! ¡Oye! ¡Qué dijo! Y me levanto como alante y me tomo un buen café Me tomo un cigarrillo, pongo un gritar y me pongo a cantar ¡A la la! ¡A la la! ¡A la la! ¡A la la! ¡A la la la! ¡A la hora de la comida! Me prepara mi mujer, un piscina y compa patrita Con ensanada y mi rico zapata ¡Uh! ¡Huúhú! Y me lo mando y no ab dei官ed don Luego me voy al говорio, o así fuera un rostrillo A vencerme en el tillón, con mi mujer, a platicar ¡A la la la! ¡A la la la! ¡A la la! ¡A la la! ¡A la la! Que bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar Oiga, yo nunca he dado un abuelo y no pierdas el tiempo y no voy a cambiar Que bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar Señores, si yo estoy de cara o en huelga, mi mujer que me mantenga Oiga, que bueno es vivir así, que bueno, que bueno, que bueno es vivir la vida Comiendo, comiendo y naciendo, venga Rico, que rico es comer y disfrutar Hoy en el cumpleaños de Ricardo Claro, hoy en el cumpleaños de Ricardo Que bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar Recibiendo la pensión por loco, de loco yo no tengo nada Óyeme así, que bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar Señores, si yo estoy de cara o en huelga, mi mujer que me mantenga Que bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar Hay quien trabajará que yo Díganle a otro porque voy a abusar Oye